de la pasión de Cristo. Cuando Pedro toca sus variados instrumentos, es difícil solo oír su música, porque es música que también puede verse. ¡Ahí está! Dicen que la música es el eco de un mundo invisible. Pero dígame usted, amigo televidente, si no puede verse acaso algo de ese mundo invisible en los gestos y los movimientos de este apasionado músico venezolano. Como todo en la vida, hay mucha historia, mucho detrás de cada una de las notas que Pedro nos ofrece. Pero llega un momento que tú dices, mira, no la puedo hacer, como latino acá me va muy mal, como negrito en este país no me está yendo bien con esto. Yo me siento muy mal, pero he tomado la determinación de dejar la música y voy a vender carro. La reacción inmediata de Sara fue, ella me dijo, yo no sé qué vas a hacer tú. A veces me dijo, a veces me dijo, yo no sé qué vas a hacer tú, si vas a tener que pasar más tiempo de rodillas pidiéndole a Dios, pero yo no voy a dejar que vendas carro. Dios te hizo músico para él y tú la haces o la haces. Ya yo me sacrifiqué, yo no voy a aceptar que tú dejes la música. Y desde entonces, además de Sara, su esposa, Pedro se casó con la música y con algunos centenares de instrumentos que exhibe así en la sala de su casa. Dicho matrimonio le llevó recientemente a su Venezuela natal. Para estrenar bajo la batuta de Gustavo Dudamel, una composición propia en la que Eustache tocó 21 diferentes instrumentos. Además de músico, Pedro es un hombre profundamente religioso. Cuando tú tocas, haces música, ¿estás tocando para el servicio de Dios? ¿Así lo sientes? Cuando haces, ¿eres un Bach contemporáneo? Oye, se me adelantó el hombre. ¿Ah, sí? Oh, sorry. Sí, sí, Rubén. Obviamente, guardando las proporciones porque Bach es el músico más grande en toda la historia de la humanidad. Pero la vida puso en el camino de Pedro y su esposa Sara una prueba muy difícil de enfrentar. Pero cuando nuestra niña murió, murió de cáncer al cerebro, hace más de 20 años. Una criatura de tres años y nueve meses. Tú eres padre. Claro. Lo que a mí me ayudó a mantener mi sanidad fue mi fe en Cristo y las promesas de Dios a través de los himnos. Eso me ayudó a escaparnos hasta del suicidio porque cuando tú enfrentas una cosa que reta todo lo que es natural porque nosotros debemos ser enterrados por nuestros niños, no al revés. Eso cuestiona hasta tu salud mental. Sara y yo hasta sentimos impulso de suicida. Me da vergüenza decirlo, pero es la verdad. No, no puedo contar la verdad. Y el poder de la gracia de Dios manifestada con sus promesas y con las promesas de los himnos fue una cosa que nunca podré olvidar. ¿Cómo lo expresarías en música ahorita? ¿Cómo lo expresarías en música ahorita? No, no. No, no. Pedro entendió que valía más encender una vela que maldecir la oscuridad. Hoy recorre con su música y sus instrumentos gran parte del mundo, encendiendo velas musicales que armonicen la tierra con el cielo y aceptando a veces hacer uno que otro dúo con periodistas empedernidamente enamorados de la música. ¡Qué emoción tocar un poco el piano al lado de Pedro! Ojalá su testimonio nos sirva para que mantengamos la esperanza de nuestros problemas. La esperanza es el sueño de los que están despiertos. Y él sigue tocando música muy despierto. Hacemos una pausa, volvemos en contexto.